Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Suecia va a reponer de manos. Transporta la pelota a zona de ataque. Apple Vest. Este disparo va directo a lo fiat José Pantoso. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima. Un pase sin destino y se va por la banda. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Este puede ser el de la ventaja. Ahí la puso abajo. Una pelota puesta con sutileza en el rincón bajo a donde era muy difícil llegar a la arquira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!